un plástico para morir que es hora de saber vamos a ver con el futuro vamos a tocar un plástico para morir y salimos, salimos, vamos la botita de recuerdo del superhacero de los cabios si no se han tomado la foto entonces, hay a repetir el recuerdo de la foto del barro la gente tiene que ser jugada para hacer el público, el libro como quería llamar allá, ahí salen los novios por favor, no se olviden de filmarlo no se olviden de tener su pulguita ahí si es el novio se va a hacer fuerte así que seguimos a la foto del recuerdo vamos a ver si querían ir por el grego o la vaca pero se nos gusta la música en vivo vamos a ver 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 no se la vamos a ver ¡Sexy! 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 ¡Harele! ¡Aguén Robelo! ¡Flove! ¡Aguén Robelo! ¡Aguan Robelo! ¡Dé Marlo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!